Quienes están en los servicios de atención de situaciones de violencia están expuestas a situaciones frustrantes, desafiantes y también que pueden afectar a su propia salud. Este 8 de marzo nos preguntamos, ¿cómo cuidamos a quienes nos cuidan? Frenar las violencias de género parece una tarea inabarcable. En Argentina, las mujeres y diversidades que están al frente de espacios claves de prevención y atención multiplican sus esfuerzos para que cada vez más mujeres y LGTBI vivan libres de violencia. Creo yo también un punto que hace al bienestar del personal tiene que ver también con lo salarial, cuando uno exige un plus para quienes trabajan en estas situaciones, abordando la problemática de la violencia por motivos de género que la hemos gestionado y la tienen los profesionales. Es como dije, se trata un plus también que no sea igual a cualquier trabajo, entonces ellos, las profesionales y los profesionales llegan y pueden organizar la jornada, entonces tienen un gran porcentaje donde no están trabajando o atendiendo y pueden ellos realizar su break. Eso para mí es fundamental porque ellos eligen incluso, como hay dos equipos, uno a la mañana y otro a la tarde, es como una política institucional que la misma persona elija su horario de trabajo. Ellas, tenemos mamás, tenemos personas solteras, personas de libertad, tenemos todo tipo de familias en el consejo y entonces es muy bueno que esas personas sean las que elijan su forma y el horario de trabajo. Trabajar en servicios de atención para mujeres y personas LGTBI en situación de violencia de género implica trabajar en múltiples dispositivos muy diversos, es trabajar con la frustración, con los tiempos de las instituciones y de las personas, es una tarea verdaderamente difícil de llevar adelante. Digamos que las situaciones se pueden vivenciar como amenazas o como oportunidades. Si nosotros no nos ubicamos en el lugar de ver esas situaciones como oportunidades, no podríamos responder muchas veces. Entonces trabajamos mucho lo que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Estas estrategias, digamos, ponen mucho en juego las características particulares, o sea, lo que cada uno de nosotros es, porque de repente mucho de lo que somos en el trabajo somos en la vida. Cuando hablamos de estrategias institucionales, el respeto de los derechos laborales es un piso fundamental para desarrollar esta tarea en un ambiente adecuado, con los insumos y las herramientas necesarias para desarrollar las actividades de los equipos. Bueno, algo que estamos empezando a implementar en este momento y que fue una propuesta de los trabajadores durante muchísimo tiempo, pero ahora se pone en marcha, es la rotación de tareas. Entonces ahora hicimos un listado para que les compás puedan pasar por el equipo del recursero, el equipo del mail, el equipo de formación interno. También van a poder participar de espacios de Ateneo, donde se van a debatir casos con otras instituciones. Y ese recambio y ese aprender la tarea desde otros puntos de vista u otras tareas accesorias a la tarea de la atención es algo que nos permite sostenernos en este espacio de trabajo. El cuidado de las personas que realizan la atención redunda a su vez en la calidad de esas atenciones. Creo que va de la mano, que no podría haber una calidad de atención alta a quienes consultan por situaciones de violencia por razones de género, si el personal que les atiende a su vez está quemado, como se dice en la jerga sobre la atención de violencia, que los derechos laborales son parte de la política pública. Entonces el respeto por todos los derechos laborales del colectivo de trabajo, todas estas políticas de cuidado son parte de la política pública, tanto como las herramientas, como el contenido de las intervenciones, como todos los recursos que se despliegan para intervenir. El reconocimiento institucional y social de esta compleja tarea que realizan los equipos es fundamental para trabajar también en el cuidado de los mismos.